Y hoy tenemos el placer de contarles que hemos cumplido nuestro objetivo en lo que se refiere a presentarles a ustedes un informe sobre el Hospital de Tacuarembó. Recibimos en Hablemos de Salud al Dr. Ciro Ferraira, director de este hospital, a quien agradecemos las atenciones que nos ha brindado durante nuestra estadía en el hospital y quien nos habla sobre cómo ha avanzado esta institución en el correr de los años y cuáles son los proyectos que seguramente se concretarán a muy corto plazo. Bueno, el Hospital de Tacuarembó es un hospital norteño del Uruguay Profundo que en los últimos 20, 30 años ha crecido con una política de Estado en lo departamental y tratando de mejorar la calidad de vida de aquellos que más lo necesitan, de los más pobres, de los más necesitados, que son usuarios de ACE. Y concomitantemente con eso ha desarrollado una alta tecnología en la cual también participan hoy lo que son las instituciones mutuales del norte que envían a los enfermos para ese tercer nivel dado los servicios que presta. Comenzó siendo un hospital similar al Hospital Diez de París, Hospital de Menesterosos, ya hace cerca de 100 años y hoy en día la tecnología lo ha convertido, como decimos los norteños acá, en un Boeing que está decolando en estas tierras polvorientas del norte para mejorar la salud de todos los habitantes de la comarca y de 450.000 habitantes de los departamentos vecinos y de algunos que no están dentro de lo que es la región norte. ¿Por qué? Porque en el vértice de la pirámide tenemos servicios que son únicos de alta tecnología y que necesitan técnicos también de muy buen nivel. Ustedes saben que en el Uruguay el 90% de la tecnología está de alrededor del obelisco, allí a pocos metros del obelisco, y Itaguarenbo en el sector público ha desarrollado la neurocirugía de punta con más de 10.000 pacientes que han sido asistidos. Ha desarrollado lo que es el CTI de niños para permitir que los niños que nacen puedan tener una cobertura de CTI pediátrico, no sólo para nosotros, sino también para los pacientes, como decíamos, del sector mutual. Y por otro lado, también lo que ha sido en la imaginología la resonancia magnética, la tomografía de alto impacto, lo que ha sido la angiografía, la angiografía se ha convertido en algo espectacular porque Itaguarenbo ha sido designado como el primer IMAE para lo que es los accidentes vasculares encefálicos y ha tenido resultados que han permitido que gente que ha ingresado al hospital de otro departamento, como Cerro Largo, con una hemiplegia total, con una fascia, han sido recuperados en poco tiempo ad íntegum. Pacientes que en otras oportunidades hubieran quedado con secuelas invalidantes si no los hubiera llevado la muerte, porque es así cuando un paciente sufre un trastorno encefálico de esa envergadura. Esto es muy lindo, es muy lindo poder trabajar en estas condiciones con un equipo de gente. Esto no se hace del día para la noche, ni tampoco se hace sin capacitación. Los técnicos nuestros vienen a Tacuarenbo, están en Tacuarenbo un tiempo en calidad de guardias y por otro lado concurren a centros de referencia a nivel regional, muchas veces patrocinados por empresas locales. han viajado a países de Sudamérica, como Brasil, Argentina, y a países del viejo mundo, como España o Estados Unidos, a capacitarse. Esto también tiene para los médicos, para nosotros, un gran aliciente y nos muestra que el dinero no es todo, porque acá la retribución económica está basada fundamentalmente en lo que son los salarios públicos. Y por ende, lo fundamental es la capacitación y por otro lado, restablecer a la vida a pacientes que muchas veces no tenían esa expectativa en otras condiciones. En el DEBE nos quedan muchas cosas. En el DEBE nos queda el instalar, que ya está muy avanzado, pero queremos concretarlo, lo que es el IMAE cardiológico. Tenemos todo para hacerlo y tenemos un convenio con la Facultad de Medicina, con el Hospital de Clínicas, que pensamos se va a concretar a la brevedad, porque el directorio de ACE actual tiene muy buenas intenciones al respecto, lo hemos hablado oportunamente, y para ello es fundamental poder concretarlo. No es una retribución económica la que vamos a recibir, ya que esto va a rentas generales, sino que la idea es poder salvar a gente que hoy siete veces menos tiene accesibilidad a lo que es el tratamiento de salvataje de urgencia para los pacientes que sufren un infarto, siete veces menos que los que viven en Montevideo o en el área metropolitana. Es algo que estamos esperando, al igual que la cirugía cardíaca concretara la brevedad. Por otro lado, nos queda lo que es el centro oncológico. Centro oncológico de referencia también para el norte. Contamos con un acelerador y otro en proceso de viabilización, que va a ser de los más modernos que van a existir en el Uruguay, y donde se tratan muchos pacientes que antes tenían que viajar a Montevideo. A veces durante meses, con una mano adelante y otra atrás, porque no tenían donde quedarse los familiares y ellos. Y ahora no, tenemos la casa de hospitalidad, la casa del refugio, y también tenemos allí la casa Ronald McDonald para las embarazadas y las madres, que tienen que venir de lejos del departamento y de fuera del departamento. Creemos que este colectivo tiene un gran sustento y un apoyo comunitario, tanto de los gobiernos municipales como del gobierno nacional. El presidente de la República ha estado, ha visitado el hospital, y seguramente va a concretar a la brevedad este proyecto que tenemos, que no redunda en otra cosa que mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comarca y la región. ¿Verdad?